Sí, 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 ahorita tengo además una entrevista, pero, ajá, sí, 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 ahorita, sí, va, nos vemos, bye. Para mí No Los Cortes ha sido algo que se ha centrado mucho en mi vida, algo muy en serio, y pues, que esto no se termina tan fácilmente. Bueno, ¿cuál es la primera pregunta? Bueno, pues para mí No Los Cortes fue un buen inicio porque ahí fue donde yo despegué mi carrera. O sea, ahorita ya tengo más, otros proyectos más importantes, pero me gustan Los Cortes, es, está bonito. Sí, o sea, pues entre más fama y más dinero, pues, mejor no. ¡Qué, chavo! ¿Qué, qué? ¿Qué es eso? No, no, a mí no me involucren en estos líos. Yo nomás soy el perro bacaneado, ajá, yo soy el perro bacaneado y nomás no fui a ir a unos dos videos, pero, no, no, no. Es algo que, que hemos cosechado poco a poco. Al paso del tiempo que llevamos, hemos ido transmitiendo alegrías, risas a la gente que nos, que nos ve por segunda o tercera vez, o primera vez. Pues, mil son mil, yo pensé que era el casting de Beto, en el... ¿Ves? ¿Ves, suscriptores? ¡Naaa, mi chavo! ¡Naaa, mi, naa! ¡Naaa, mi chavo! Yo pensé que ya cien mil y tantos. No, no los cortes. ¡Naaa, mi chavo! Bueno, ni me inviten a esos videos, hasta que lleguen a una buena cantidad donde yo pueda salir. Pero pues ya estás en el video. ¿Qué? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Ah, sí, mentí! Pues estábamos, Saúl y yo, en una tarde de abril. Estábamos jugando y de repente nos íbamos a cortar las venas porque estábamos muy tristes. Y llega su abuela y dice, no, no, no se corten, no se corten. Y pues desde ahí ya, no nos cortes. Bien padre. Creo que Jason se quería cortar las venas o algo así. Algo más o menos entendí yo de que tenía cost... ¿Qué onda? Sí, no, pero no estoy haciendo nada. Una vez el Jason y el chaval estaban acá. Y decía el Jason. ¿Por qué, carnalita? Y decía Saúl. ¿Por qué? La neta, mis papás nomás me mandan a la tienda. Y salía el Jason. La neta, a mí también, c***. El compañerismo aquí es más que eso. Aquí es una hermandad. La compañía de Saúl es muy, muy buena para mí. En cambio, pues, el perro vacareado, pues, es como que muy llevado, muy... No toma las cosas en serio y, pues, a veces lo regañamos y todo, pero no entiende. Es como si quisiéramos hacer entender a un perro. Y pues no. ¿Acapulco? ¿Otra vez o qué? Sí, 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 vamos. Pues... Es que ando malo en la garganta, c***. Aquí te voy a mentir. Estátate, c***. Ella trae mi inhalador, por favor. Ve, ve ahí, hermano. Va, vas, vas. ¿Tú lo vas, tú? Ah, sí, yo quiero el casting del perro ese de Beethoven, por favor, si no es mucha la molestia. Nuestro éxito se debe gracias a ustedes y al empeño que le hemos puesto nosotros, obvio, o sea. Porque, pues, si no hubiéramos puesto este empeño, ni siquiera hubieran estado ustedes ahí. Pues mira, ¿para qué te voy a mentir? El éxito se lo debemos, yo creo que más que nada a mí, porque yo soy la mente maestra de Nonos Cortes, ¿no? Ese es éxito. Si así es el éxito, imagínense la tragedia, carnalito. El propósito para Nonos Cortes es ir más allá de las fronteras. Llegar muy lejos y hacernos de muchos amigos. Y dinero, claro. Por mí, yo, el perro bocariado existe, yo lo hice, yo a Jason yo también lo creé. Una última pregunta. Va, la última pregunta. Ey, ey. Pues yo, primero que nada, quiero agradecerles, porque gracias a ellos estamos aquí. Y conforme pase el tiempo, vamos a ir llegando cada vez más lejos con más suscriptores. Lo que sí me gustaría es que, pues, compartan este video, nos enseñen a sus amigos, a sus amigas más de 18 años. Este, que nos pasen el Face, ¿no? Ya ahorita si le preguntas ya no va a querer aceptar. La verdad es, es, es esa. Espera. ¿Qué onda, Lala? Vayan a la escuela, estudien, porque luego van a terminar saliendo, haciendo videos de YouTube. Y no, la neta, no. Van a tener que darle a botar gas a vomito y la neta, no, pues no. Pero, te mando un beso. ¿Qué onda, Lala? ¿Ahora está el papel de Beethoven? Este es el papel de Beethoven. Este es el papel de Beethoven. Ve la flick. ¿Estaba el Jason en el sabor a la cara? ¿Estaba la cara? ¿Estaba en la verde? Y de repente. Hola, es. Tiena canal. ¿Se me ocurre hacer videos en YouTube? Y estaba el Jason. Bien, con el pelillo bien rojo. De que clase de videos canalito De que clase de videos canal No se, nomas vamos a perder la cámara Y lo que salga canal Como ahorita Bueno ya me voy a leer